Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Hoy viernes y finalizando la semana les tenemos una invitación para que participen de una gran mañana de Zumba en el centro comercial El Puente. Son dos expertos los que van a dirigir esta actividad con mucho ejercicio y con mucho movimiento. En datos móviles en línea puedes encontrar diferentes tipos de servicios, ya lo son los pagos de factura, también tenemos equipos financiados sin planes pospago, con planes pospago, ofrecemos todo tipo de servicios de ventas, también contamos con servicio al cliente donde pueden hacer reposiciones de SIMCAR, reposiciones de equipo, todo tipo de accesorios totalmente originales y con la mejor asesoría en servicio al cliente. Los esperamos en la carrera 11, número 12-04, frente al Mataxito del Paraguas, en horarios de tensión de lunes a viernes, fines de semana y domingos y vestidos. Este fin de semana no se pierda las clases de Zumba en El Puente. Participa en el taller Quema Calorías y Disminución de Peso Emocional, dirigido por dos expertos para que logre su talla ideal. Hola, mi nombre es Freddy Flores y el mío Juan Carlos Amaya y los queremos invitar este 8 de febrero en el Centro Comercial El Puente a nuestra charla Quema de Calorías y Disminución de Peso Emocional, así que los esperamos. La entrada es gratis, se puede inscribir en los puntos de información del Centro Comercial El Puente. Los interesados deben llevar ropa deportiva. Mayores informes al 317-432-0138. Feliz fin de semana para todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, mañana muy puntuales en el Centro Comercial El Puente para participar de esta mañana de Zumba. Hasta entonces.